¿Quién está listo? Yo soy valiente, yo soy valiente Yo estoy listo Yo soy valiente, yo soy valiente ¿Quién está listo? Yo soy valiente, yo soy valiente Yo estoy listo Yo soy valiente, yo soy valiente ¿Quién? ¿Por qué sigo haciendo esto? Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Yo soy Rich XD Y estamos con TheRoom51 Sin más preámbulos, vamos al juego Bueno Creo que en realidad estamos en un cuarto de cárcel No sé No, no es de cárcel Es como un laboratorio ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? ¿Qué es eso, güey? ¡Ah! ¿Ya? 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 ¿Así empezamos? ¿Ya? Moverme Cámara ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Qué? Linterna Nunca es bueno No tenés una linterna ¿Por qué tenés que usarla? No, 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 no Ok recogiste un libro no quiero saber para que what the fucking fuck que es esta agua un really como si esto era incompleta la oreja esta cerrada con la llave imposible ok necesito una llave acá hay un una joya cojiste un rubí raro lugar para que haya un rubí o sea no es un hospital no bueno no se que es o sea que era lo que estaba ahí no que es esto recuerdo a ver si alguien lo va a leer pongan pausa y lo lean pone 9278 alguien 9278 eso hay que recordarlo seguramente lo vayamos a usar para algo 9278 acá hay más ah recogiste unas pilas seguramente vamos a tener que combinarlas con la linterna y la fucking llave no está acá me llega a aparecer otra vez el tipo acá me va a morir me la obvio a esto le faltaba algo tengo un rubí capaz que hay que a ver usar pero le falta otro y tengo unas pilas y una linterna bien ahora si tenemos la linterna perfecto y como como la uso ah linterna usar perfecto ahora si parece que falta un libro yo tengo un libro antiguo no 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 quita el libro quita el libro quita el libro quita el libro no quiero what the fuck what the fuck F***, ¿por qué? Destornillador Entonces tenemos esta puerta Y esta puerta Da igual, el bicho estaba del otro lado Así que creo que acá vamos a estar bien No, no, no vamos a estar bien No vamos a estar bien No vamos a estar bien No, 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 no Mam, 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 pam, pam, damm, damm, chala. Ah, ahora te enoño, ahora enoño, a restaurants, ahora enoño, no, no. Nú. Recogiste una tarjeta, ok, esta parece la parte más segura para ir, para seguir Pero... hay chispas, moi ¿Por qué? Ok, yo soy valiente, 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 yo soy valiente No, no, no soy valiente, no No No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quiero. Dale like si te gusto el video. Si te gusto, suscríbete. Espero que les haya gustado y nos vemos en el proximo video. Adiós